Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor hermanos. Conocí por primera vez la renovación carismática hacia el año 1974. Estaba todavía fresca, reciente, esta experiencia en la iglesia. Por aquella época, el Padre Roger estaba haciendo su primera comunión. No había nacido el Padre Roger. Y le doy gracias a Dios por esta corriente de gracia, que es la renovación carismática. Una de las palabras que precisamente caracteriza a la renovación es esta palabra. Sanación. Ingresé a la comunidad religiosa a la que pertenezco 10 años después, en diciembre de 1984. Hace 35 años entré a la comunidad de los dominicos, donde estoy para servicio de ustedes. Y en todos estos años, 45 años conociendo la renovación, 35 de vida religiosa, 27 de vida sacerdotal. Si hay una cosa de la que yo me he convencido, es que esta palabra es demasiado importante. Porque esta palabra, podemos decir, que es como un presupuesto, un fundamento, para todo lo demás que Dios quiere hacer en tu vida. ¿En qué sentido? Póngase usted a pensar en un atleta. Piense en el mejor corredor, en el mejor atleta, en el mejor futbolista. Una persona que tiene capacidad, agilidad, fuerza, entrenamiento, pero está enfermo. De inmediato, su desempeño, desaparece. El mejor futbolista del mundo, si está enfermo, con una fiebre terrible, tirado en una cama, no puede hacer nada. Y sigue siendo el mejor futbolista del mundo. Y tiene fuerza, y tiene entrenamiento, tiene destreza, tiene capacidad, pero está enfermo. Todo eso que ha recibido, no puede dar fruto. Porque él está limitado. Por eso le veo una gran importancia a la sanación. Porque donde no hay sanación, hay cadenas. Porque donde no hay sanación, hay límites artificiales. ¿A qué llamamos un límite artificial? Que tú no estás funcionando al nivel de tu capacidad. ¿Y por qué no funcionas al nivel de tu capacidad? Porque hay algo que te está limitando. El límite natural es tu capacidad. El límite artificial, ¿cuál es? Límite artificial es lo que desde fuera, te impide mostrar tu capacidad. Por eso te digo, un buen futbolista tiene una gran capacidad, pero si hay una enfermedad y está con fiebre en una cama, no puede trabajar al nivel de su capacidad, sino muchísimo más abajo. Hasta el punto de que quizás ni siquiera puede salir a la cancha. Su capacidad natural, su capacidad propia está. Pero no la puede manifestar, está disminuido. Ahora aplique esto a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida de todo cristiano. Cuando un sacerdote experimenta sanación, sanación corporal, sanación afectiva, sanación espiritual, Toda esa capacidad que ha recibido desde su hogar, florece. ¿Qué es lo que hace la iglesia con nosotros los sacerdotes? Nos forma. Y al formarnos, nos da capacidades. Todos esos años de estudio en un seminario, capacitan, es decir, dan capacidades a quien? A ese joven que un día va a ser sacerdote. O sea que él tiene altas capacidades, pero si esa persona que tiene esas altas capacidades, resulta que tiene una enfermedad, una enfermedad física grave, una enfermedad psicológica, emocional, afectiva. Toda la capacidad que le ha dado la iglesia, todos los estudios que tiene de teología, de Biblia, de moral, de historia, todo eso no va a poder salir. ¿Por qué? Porque está necesitando... Está necesitando... Está necesitando... Entonces la sanación... Esta es la introducción a nuestro tema. La sanación es muy importante. Porque la sanación es la que te permite... Que tú... Sirvas al Señor. Y que tú vivas... A la altura de tu capacidad. ¿Cómo me alegra ver a estas dos religiosas que nos están acompañando aquí? En mi vida fue fundamental el testimonio de una tía mía religiosa. Me marcó profundamente. Nosotros los religiosos recibimos muchas preparaciones, muchas cosas. Cursos, congresos, retiros, seminarios. Y todo eso eleva la capacidad de la religiosa. Pero si esa religiosa no tiene verdadera sanación, fácilmente sucede que se pierde toda esa capacidad. Y entonces la hermana no va a dar el testimonio con la fuerza, con la convicción, con la alegría. Por eso te voy a regalar esa primera definición de sanación. Y soy feliz, porque veo a muchos tomando sus apuntes. Es la mejor manera de ir asimilando lo que el Señor nos quiere dar en este día, en esta noche. Entonces, lo que estamos diciendo es... Sanación es aquella obra de Dios que te permite obrar a la altura de tu capacidad. Luego Dios te va mejorando esa capacidad. Cada vez más. Un buen amigo que me transportó hoy al aeropuerto allá en Bogotá, me decía una cosa que es muy cierta. Uno nunca termina de madurar, uno nunca termina de aprender, uno nunca termina de formarse. Dios, a través de los más diversos caminos, te va formando. Dios te va llevando. Dios va aumentando tu capacidad de comprender muchas cosas y de transmitirlas. En el caso de este servidor de ustedes, he tenido una bendición. Mi comunidad me ha encomendado un amplio camino de formación hasta llegar al doctorado en teología que precisamente terminé hace diez años. Pero de qué me serviría a mí tener toda esa capacidad, que no es otra cosa sino un regalo que la iglesia me ha dado. De qué me sirve a mí tener toda esa capacidad, si luego mi corazón está frío, está tieso, está enfermo, está encadenado. Por eso nos damos cuenta de la importancia de la sanación. Segundo punto, ese era el primer punto. Entender la importancia de la sanación. La sanación es la que me lleva a poder vivir y poder trabajar en la viña de Cristo al nivel de la capacidad. Segundo punto, hay retos específicos. Aquí los hemos llamado desafíos. Hay desafíos particulares de sanación en el caso de los servidores. ¿A quién estamos llamando servidor aquí? Estamos llamando servidor a aquella persona que por su vocación de vida, como es el caso de las religiosas, las misioneras, los sacerdotes. Es aquella persona que por su vocación de vida o por un llamado particular del Señor, entrega una parte considerable de su tiempo y de sus fuerzas al servicio de la extensión del reino de Dios. Esa es la definición de servidor. La voy a repetir, entendemos como servidor a aquella persona que por vocación de vida o por un llamado especial de Dios, entrega una gran parte de su tiempo y de sus fuerzas, de sus talentos, por la extensión del reino de Dios. Así por ejemplo, cuando usted sale por las calles a hacer visiteo, puerta a puerta, evangelizando, indudablemente usted es un servidor. Cuando usted está preparando los cantos para un congreso carismático y usted sabe que la música va a ayudar a que la gente entre en sintonía con Dios, usted es un servidor. Cuando usted coordina un grupo de oración, semana a semana, usted está ayudando, dirigiendo, amonestando, enseñando a ese pequeño grupo que va creciendo con la gracia de Dios, usted es una servidora, usted es un servidor. Ahora bien, ¿qué sucede cuando una persona asume un servicio específico que ayuda a la extensión del reino de Dios? Ya sabemos que todos necesitamos sanación, todos. Pero nos damos cuenta que hay desafíos específicos para los servidores. ¿Qué entendemos por desafíos específicos? Que hay heridas que sólo se adquieren en el combate. Hay heridas que sólo se adquieren al arar los campos, al trabajar en la viña de Cristo. Un servidor puede ser comparado con un labrador, con un campesino que quiere arrancar de la tierra frutos preciosos. Ese es un servidor, es como un labrador, como un cultivador. Un servidor también puede ser comparado a un soldado. Porque nos dice la carta a los colosenses en el capítulo primero, que Dios nos ha arrancado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Nos ha arrancado del dominio de las tinieblas. Esa es una expresión muy fuerte. Arrancado del dominio de las tinieblas. Eso quiere decir que las tinieblas no querían soltar su presa. Por eso, podemos decir muy bien, que un servidor es como un soldado. Un soldado de Cristo. ¿Por qué? Porque va a dar una pelea para sacarle de la boca y de las garras al enemigo, a esa presa que él creía segura. Ahora, cuando usted va a dar una misión, cuando usted va a una vereda, cuando usted predica un seminario de vida en el espíritu, usted le está arrancando su presa al demonio. Y el demonio no quiere soltar su presa, porque aquellos en los que el demonio ha hundido sus garras, aquellos en los que el demonio ha hundido sus colmillos, esos, esos, él los siente suyos, esos, ellos son su universo paralelo en el que él se cree Dios. Por eso el demonio no quiere soltar su presa. Y usted debe saber, que todo evangelizador, todo el que esté predicando por la extensión del reino de Dios, necesariamente está predicando para hacer retroceder el reino del enemigo. Qué interesante y qué dramático. Se lo voy a decir en esta frase para que usted la escriba. No se puede hacer crecer el reino de Dios sin hacer disminuir el reino de las tinieblas. Ahí se lo dije. No se puede hacer crecer el reino de Dios sin hacer disminuir, sin achicar, sin hacer retroceder, tal vez es una palabra más apropiada. Sin hacer retroceder el reino de las tinieblas. Por eso un servidor, cada uno de ustedes, amados servidores de la bendita renovación carismática, cada uno de ustedes tiene que mirarse como un soldadito de Jesús. Nosotros somos ejército de Jesús. Y en su nombre y con su poder, fiados de su gracia y no de nuestras solas fuerzas, avanzamos. Pero sabemos que cada avance y cada aumento de la gloria de Dios, significa un retroceso, un fracaso y una derrota para el enemigo. Y el enemigo no está tranquilo. El enemigo quiere dar pelea. El enemigo quiere venganza. Eso quiere decir que necesariamente va a presentarse conflicto. Necesariamente. Entonces, ¿por qué hay desafíos? Este es el segundo punto en el que estamos. No se me pierda máxima concentración. Estamos en el segundo punto. ¿Por qué hay desafíos específicos para los servidores? Respuesta. Hay desafíos específicos para los servidores. Porque las tareas que realizamos en la extensión del reino de Dios, siempre significan el retroceso del reinado de las tinieblas. Y en el proceso de retroceso de las tinieblas, tarde o temprano se van a presentar los zarpazos del enemigo, que van a ser zarpazos del demonio, zarpazos del mundo, zarpazos de la carne. Porque los tres grandes enemigos del alma son el demonio, el mundo y la carne. Ahí sí los sentí un poco cortos. No vi que la gente me siguiera. Los tres enemigos del mundo son demonio, mundo y carne. El retroceso de las tinieblas es el retroceso del poder y de la gloria asquerosa que buscaba el demonio. Retroceso del demonio. Retroceso de las mentiras y de las fábulas del mundo. Retroceso de las pretensiones y seducciones de la carne. Entonces, estos enemigos van a dar pelea. Y como van a dar pelea, entonces, ¿qué va a suceder? Más o menos lo mismo que sucede cuando usted intenta llevar su gato al veterinario. Algunos de los aquí presentes tendrán un gatito. El ejemplo del gato es bueno, mejor que el del perro. Porque los perritos son así todos nobles, entonces usted lleva el perrito y el perrito no pone tanto problema. Pero el gato, si usted lo está llevando a un lugar desconocido, ese gato saca sus garras y pelea. Y a veces se encuentra la gente que tiene gato, uno se la encuentra y tiene los brazos aruñados. Todo dueño de gato tiene los brazos aruñados. El gatito no se deja tan fácil. Entonces, mis hermanos, nosotros los servidores tenemos los arañazos. Los arañazos propios de qué? Propios del gato. Propios de llevar el gato al veterinario. Es decir, los contraataques del demonio, el mundo y la carne. Pero le voy a decir una cosa importante. Yo le pido a usted, querido amigo, servidor de la renovación carismática, querida amiga, le voy a pedir un favor. No nos vamos a llenar aquí de una actitud que se conoce en psicología como actitud paranoica. Llamamos actitud paranoica a la persona, a aquella actitud que toma la persona cuando ve peligros terribles en todas partes. Estamos predicando, de pronto se dañó un ventilador. ¡Ataque del demonio! Por favor, sosieguez. Sosieguez. La iglesia católica, bendita sea, en todos sus lugares, la iglesia católica, tiene un criterio que es muy bueno. Y es que no se deben buscar explicaciones sobrenaturales donde bastan las explicaciones naturales. Esa frase también hay que escribirla. Porque si no, usted sale de esta charla y entonces, después de esta conferencia, usted, todo lo que le suceda, ahí está el ataque del demonio. Como yo soy servidora de la renovación, por eso me pasa esto. Padre, es que no le miento, padre, no le miento. Yo estaba haciendo la fila en el supermercado. Todo iba bien. De pronto llegó un muchacho de la nada. Se coló, se metió en la fila. Yo creo que es ese ataque. Entonces, usted empieza a ver ataques en todas partes. Este tema hay que tomarlo con madurez. Porque si no, uno se vuelve obsesivo. Por supuesto que somos atacados. Y por supuesto que la persona más atacada del mundo es el Santo Padre. El Papa. En este caso, el Papa Francisco. Por eso la iglesia manda que en cada misa, sin falta, en cada santa misa, oramos por el Papa. Y seguiremos orando por él hasta el último día de su vida en esta tierra y después en sufragio de su alma. Y seguiremos fieles a la iglesia católica. Pero no podemos ser obsesivos con estos temas. Yo con mucho gusto predico este tema. Pero por favor, después no le vayan a llegar todos al Padre a decirle, mire, lo que dijo el fraile eso, es verdad. que usted viera los ataques que yo tengo. Tenga sosiego, por favor. Tengamos madurez en estas cosas. Precisamente, uno de los dones más necesarios en nuestra renovación carismática y en toda la iglesia católica. Es el don de qué. ¿Qué cree que voy a decir? Discernimiento. Bien. Estamos, estamos sintonizados. Y un criterio importantísimo de discernimiento es el que yo les estaba recordando. Lo que se puede explicar por razones naturales, no hay que explicarlo por razones sobrenaturales. Ya le di el ejemplo del ventilador y le di el ejemplo de la señora que tuvo un momento de impaciencia porque un muchacho se coló en la fila del supermercado. Pero le voy a dar otro ejemplo que tiene mucho que ver con esto. Y después de ese ejemplo seguimos avanzando en nuestro tema. Resulta que había una señora que era madre soltera, una mujer muy valiente, muy valiosa. Ella logró sacar adelante, no sé si fueron dos o tres hijos. En todo caso, la última era una muchacha. Tenía una niña. Esta señora tenía que trabajar, obviamente, para sostener su familia porque ella era cabeza de familia. Pero además, era muy comprometida en los temas de la iglesia. Parece que cometió el error de dejar un poquito solos y un poquito abandonados a los hijos. O sea, que ella estaba muy ocupada en muchas cosas de la iglesia, pero parece que descuidó un poquito esa otra misión que Dios le había dado primero como madre, como mamá. La hijita esta, llegando a los 15, 16, se consiguió un novio. muchacha joven, bonita, pero como dicen en algunos lugares de la costa colombiana, brinconcita. brinconcita la muchacha, no sé si esa expresión se entiende aquí, creo que sí, bastante bien se entiende. Brinconcita ella, esa edad en que tienen la piel perfecta, las medidas perfectas, la sonrisa perfecta, esa edad en que están floreciendo, y brinconcita y muy solita, pues usted ya ve para dónde va esta historia. Cuando esta chica resulta embarazada, entonces la señora dice, ese es el demonio atacando mi casa. hay una explicación natural que es mucho más sencilla, hay una cosa que se llama hormonas, y las hormonas que se desarrollan en la época de la pubertad facilitan tanto en el hombre, le hace el novio, como en la mujer, le hace la chiquita brinconcita, mucha inquietud del cuerpo, mucha sensibilidad en el cuerpo, muchas ganas de sentir cosas en el cuerpo. Entonces, si usted tiene su hija, y usted descuida a su hija, y su hija está bien de hormonas, y el novio está peor de hormonas, entonces no venga a echarle la culpa al diablo. Lo que tiene explicación natural, no hay que buscarle explicación sobrenatural. porque yo lo último que quiero es que después de este pequeño servicio que con tanto cariño estoy prestando aquí en la diócesis de Cincelejo, lo último que yo quiero es que entonces ustedes queden con un rastro, una estela de paranoia. no señor, paranoia no. Pero ya entendemos que si hay desafíos específicos de sanación para nosotros, la mejor manera de entender cuáles son esos desafíos es mirando algunas comparaciones que describen lo que significa ser un servidor. entonces pongan el punto tercero, punto tercero, comparaciones, punto tercero se llama comparaciones que nos ayudan a descubrir los servidores. ¿Qué es un servidor? Vamos a descubrirlo. Hemos dicho que un servidor, que los servidores son personas que trabajan en la extensión del reino de Dios. Ese trabajo se puede comparar ya dijimos con un labrador. El labrador es el que trabaja el campo. Con un soldado, con un guerrero. El soldado, el guerrero, es el que defiende a su rey. Es el que protege al rey y al reino. Ese es el soldado. Ahora bien, hay otras comparaciones. Nosotros somos también constructores. ¿En qué sentido constructores? En el sentido de que nosotros queremos ayudar a que crezca la casa de Dios. El apóstol San Pedro dice que cada cristiano debe entrar como piedra viva en la edificación del templo de Dios. Entonces nosotros somos labradores, somos guerreros, nosotros somos constructores, eso somos nosotros. Y hay otra palabra que también es importante, mensajeros. Porque cada vez que tú predicas un seminario de vida en el espíritu, cada vez que tú das un testimonio, quizás tu propio testimonio de vida, cada vez que tú tomas ese teclado o esa guitarra y levantas en alabanza una asamblea, tú estás llevando un mensaje. Entonces vamos a quedarnos con esas cuatro palabras que son muy bonitas. ¿Cuáles son las cuatro palabras? Aquí es donde vamos a ver la atención de la gente. Somos labradores, somos guerreros, somos constructores y somos mensajeros. Pero en esas cuatro profesiones u oficios suceden muchos accidentes, ¿cierto? Suceden muchos accidentes. El labrador que está en el campo tal vez se lastima con la espina de una planta, tal vez recibe el ataque de una serpiente, tal vez sucumbe ante el peso del sol y el calor, recibe insolación. El labrador tiene sus heridas y tiene sus problemas. Por eso si usted trata con un campesino, usted le da la mano al campesino y ese labrador tiene una mano grande, fuerte, encallecida. Porque eso de estar agarrando el asadón, eso hace que la mano se ponga fuerte, pero también callosa. Y seguramente tiene en sus manos huella de las dificultades por las que ha atravesado. Entonces tiene heridas. Y si usted habla con un soldado más, algunos de nuestros soldados, por ejemplo, aquí en la República de Colombia, algunos de nuestros soldados llevan huellas para siempre, huellas que ya no abandonarán. un soldado de esos pisó una mina quebra patas, perdió precisamente una parte de su pierna, quedó sordo de un oído, una esquirla le desfiguró una parte de su frente, son heridas, el soldado lleva heridas, ¿cuál fue el otro que dijimos? Constructor, me cae bien esa señora, no tuvo ni que mirar los apuntes, constructor, bien, un constructor, el constructor tiene accidentes, a veces graves, el constructor tiene que esforzarse mucho, el constructor lleva las huellas de su trabajo, y el mensajero también, porque el mensajero tiene que llevar la noticia a muchos lugares, a muchos climas, a muchos sitios, y por eso tiene que padecer distintas penalidades en su servicio, entonces yo le pido que usted relacione su vida con esas cuatro palabras, hágase esta pregunta, cual de estas cuatro palabras se parece más a lo que yo soy, seguramente si usted es una persona que está predicando en distintos sitios, que va a distintos lugares, usted dirá, yo soy como un mensajero, si usted es una persona que se encarga mucho de la enseñanza, y de consolidar los procesos de formación en una comunidad, soldado, usted seguramente va a decir, yo soy como un constructor, si usted es una persona que está trabajando en un ambiente muy pesado, muy difícil, pero poco a poco le va arrancando la presa, y no una, sino muchas presas al enemigo, usted va a decir, yo soy como un soldado, si usted es una persona que está trabajando con población infantil o juvenil, y usted está cuidando que la maleza y las plagas no entren en esos corazones, usted tal vez se siente como un labrador, es muy bueno compararse uno con esos cuatro oficios, es muy bueno que usted se compare con esos cuatro oficios, y no piense usted que la apariencia física sirve de criterio en esto, cuando se trata de los oficios mismos, ser labrador, soldado, constructor o mensajero, la apariencia física enseña mucho, pero usted no vaya a creer que cuando se trata de realidades espirituales, todas las veces se nota en la apariencia física, usted puede ver a una señora toda menudita, 54 kilos de peso, un metro con 59 de estatura, muy humilde ella, y resulta que es una tremenda soldado de Cristo, y quien la ve ahí menudita y parece que no mata una mosca, pero resulta que es una tremenda guerrera, que le está arrancando la presa a Satanás, yo conocí por ejemplo en mi ciudad de Bogotá, una comunidad religiosa femenina, que se dedica a rescatar a las mujeres que están en el mundo de la prostitución, y usted mira algunas de esas religiosas y son como lo que acabo de describir, 53 kilos de peso, metro con 57 de estatura, habla así en un tono muy suave, y sin embargo, es una verdadera guerrera de Jesucristo, y le está arrancando presas a Satanás, no debe uno fiarse únicamente del aspecto exterior, hay personas que tienen una gran inteligencia y una gran capacidad, y usted se pondrá a pensar y dirá, seguramente este es uno de los constructores que va edificando al pueblo con la doctrina, no tan rápido mi querido amigo, a veces hay gente que tiene mucho conocimiento, pero lamentablemente se cumple en ellos lo que dijo San Pablo, la ciencia envanece, la ciencia infla, y entonces la persona aunque tiene mucho conocimiento, ese conocimiento no sirve tanto para edificar al pueblo de Dios, y por eso a veces hay algunos teólogos y sacerdotes que con su gran conocimiento lo que hacen es confundirnos, en vez de construir parece que estuvieran destruyendo y lamentablemente las grandes cadenas de comunicación como decir caracol tiene una cierta adicción a invitar a ese tipo de sacerdotes a veces son sacerdotes que tienen uno y dos doctorados y tienen una gran preparación podríamos decir que deberían ser los grandes constructores de la fe en el pueblo de Dios y resulta que no por eso uno no puede caer en las apariencias en este tema y esto se lo estoy diciendo sobre todo por una razón querida amiga querido amigo se lo estoy diciendo por una razón no se auto descalifique usted porque a veces usted puede pensar yo que no he podido ni siquiera sacar un título yo que voy a servir para ser constructora no no hable así no hable así señorita no hable así caballero es posible que usted no tenga muchos títulos según los estándares de este mundo pero si usted es una persona que se apoya en las verdaderas fuentes las fuentes que son de fiar como por ejemplo por supuesto la sagrada escritura el catecismo de la iglesia católica tal vez usted no tiene muchos títulos pero usted lo que sabe lo sabe comunicar y usted ayuda a los demás por eso le estoy diciendo esto no se descalifique usted eso se llama auto descalificación no se descalifique usted usted tiene dones usted tiene una obra una historia de las obras de Dios en su vida no se descalifique Dios es poderoso y todos tenemos un poco de estas cuatro palabras tan bonitas vamos a ver si son capaces de decirla sin mirar sus apuntes todos somos labradores vamos a quedarnos con la palabra guerreros me gusta más guerrero que soldado somos guerreros entonces volvemos a empezar todos somos eso eso si entonces que tiene que ser un servidor el servidor tiene que ser pues un poco esas cuatro cosas pero cada uno ahí si como dice el libro del génesis cada uno según su especie de manera que hay algunos que tienen más mentalidad de guerreros guerreros hay gente que tiene esa mentalidad de guerrero y esto lo nota uno también en las religiosas por ejemplo mire le voy a contar de una religiosa colombiana que venía de una familia muy católica relativamente acomodada de la población de Jericó Antioquia de quien estoy hablando Santa Laura Montoya usted hubiera visto a Santa Laura que además era una mujer muy bien parecida ella era muy bonita de jovencita usted hubiera visto a esta jovencita bonita muy tranquila católica alegre con sus amigas usted jamás se hubiera imaginado que ella era una guerrera pero ella necesitaba el desafío de la guerra cual guerra pues la guerra espiritual ella sabía que había que llegar a los indígenas no para confirmar a los indígenas en la idolatría porque para eso no se necesita ir allá sino para llamarlos al amor de Jesucristo y dígame que temperamento tiene que tener una mujer para decir me voy a la selva guerrera me voy a la selva a pelear con las culebras de la tierra y a pelear con las culebras del infierno a eso se fue guerrera Santa Laura Montoya por eso te digo Dios reparte con abundancia sus dones y es bueno que tú tengas presente que el Señor te ha dado lo que tú mismo tal vez no conoces hay un sacramento en el que especialmente Dios nos hace labradores guerreros constructores y mensajeros cual es ese sacramento uy lo dijo cual es la confirmación claro claro es especialmente en la confirmación donde nosotros somos llamados a prestar esos servicios a ser mensajeros a ser constructores a ser guerreros a ser labradores de la viña del Señor pero pero cual es el problema el problema es que van a venir los ataques y van a venir las heridas y entonces si van a venir ataques si van a venir heridas que nos va a tocar hacer a nosotros buscar que buscar se desconectó la gente esta gente es buena usted tiene gente buena aquí padre pero se desconectan rápido que nos toca buscar si tenemos esas heridas sanación sanación entonces hay que buscar podemos decir que nosotros tenemos que buscar sanación general y sanación particular sanación general como todo hijo de vecino por ejemplo usted tuvo una mala relación con su papá cuando usted era niña usted necesita sanación usted fue maltratado en el tiempo de escuela hoy llaman a eso bullying usted sufrió bullying en el tiempo de escuela usted necesita sanación en su primer trabajo que usted tuvo hubo un complot de gente envidiosa que le hizo la vida imposible hasta que lo sacaron de allá usted quedó herido usted necesita sanación todos esos y muchos más son ejemplos de sanación general tiene que tener máxima concentración me hace el favor máxima concentración usted no puede perder aquí esto para donde va Dios mío tiene que salir de aquí de esta sala usted tiene que salir una buena señal es que salga con hambre si no le da hambre quiere decir que no consumió glucosa si no consumió glucosa quiere decir que no se concentró entonces los que no sientan hambre me preocupan de aquí la gente tiene que salir por favor alguna cosita por ahí lo que haya lo que tenga bueno entonces volvemos a nuestro volvemos a nuestro tema en que íbamos la sanación pero además de la sanación nosotros los servidores necesitamos sanación y ahora si por fin llegamos a segunda corintios capítulo 4 casi que no que encontramos en segunda corintios capítulo 4 vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 18 lo primero que encontramos es esta frase que todo predicador cristiano debe tenerla muy clara la frase dice este tesoro lo llevamos en vasijas de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros observa la expresión tan perfecta que utiliza este hombre quien es este hombre san pablo san pablo san pablo es de los grandes pero muy grandes servidores que Dios ha tenido en toda la historia es tan grande es tan grande el servicio de san pablo que habiendo muerto hace 20 siglos todavía nos está sirviendo porque sus palabras siguen hablándonos siguen corrigiéndonos siguen edificándonos es un gran servidor y espero que tú lo quieras lo mismo más que yo este gran servidor tuvo que cumplir las cuatro funciones que ya hemos mencionado y que podríamos repetir sin mirar nuestros apuntes ya nos las sabemos de memoria es decir el fue labrador guerrero constructor y mensajero y por consiguiente el recibió muchas heridas no solo necesitaba san pablo la sanación general sino que él necesitaba ser reconstruido sanado y levantado una y otra y otra vez por el poder de Dios te diste cuenta el énfasis que hice tenía que ser sanado una y otra y otra y otra vez y en esto hay una diferencia entre la sanación general y la sanación particular porque cuando una persona de verdad recibe sanación general sobre un tema de su vida esa persona ya propiamente no sufre de eso yo conocí por ejemplo un sacerdote que había tenido ciertas dificultades en la relación con la mamá esto estaba afectando seriamente su sacerdocio porque de alguna manera él seguía buscando una mamá y las descompensaciones afectivas de cualquier clase que sean en nosotros los sacerdotes son peligrosas pero cuando este sacerdote recibió una gran sanación cuando él pudo ver con claridad cuál era su problema y cuando él pudo sentir la mano bendita de Dios atraída esa mano de Dios por las oraciones de la Virgen María cuando él pudo sentir sanación de ese tema ya ese tema ya no molesta más o sea que la sanación general podemos decir que en principio es para siempre en principio es para siempre en cambio la sanación particular esta que estamos hablando no es igual porque las luchas siguen los combates siguen y las heridas siguen usted piense en un soldado que ha tenido que enfrentar combate en muchos lugares esa persona en un lugar recibió una herida de bala se pudo restablecer de esa herida pero si ese mismo soldado va a otro combate quizás puede tener otra herida o sea que podemos imaginar a un hombre tan santo como lo admiro caray podemos imaginar a un hombre tan santo como san pablo como un hombre que llevaba las heridas y sabe una cosa el mismo lo dice en un lugar de la biblia dice el y que nadie me moleste más porque yo llevo las heridas de cristo en mi cuerpo a que heridas se refería san pablo tenía los estigmas como el padre pio no consta eran estigmas como los de santa catalina o san francisco de asís no parece a que heridas se refería él a las heridas del combate espiritual que ciertamente le habían dejado también cicatrices en su cuerpo porque la pobre espalda de san paulo había soportado tundas terribles de azotes y seguramente él tenía cicatrices también físicas en su cuerpo pero él se refería más a estas heridas que tienen que ver con el apostolado en qué lugar de la biblia en cuál de sus cartas dice san paulo yo llevo nadie me moleste dice así nadie me moleste porque yo llevo las heridas de cristo en mi cuerpo wow que afirmación extraordinaria le estoy dando tiempo de que usted utilice su celular o su internet para encontrarlo le estoy dando tiempo para que lo encuentre nadie me moleste yo llevo en mi cuerpo las heridas de cristo dice san paulo en donde de donde ah vea usted dice el que en segunda corintios capítulo cuatro versículo diez llevamos por doquiera en el cuerpo la muerte de jesús para que también la vida de jesús se manifieste en nuestro cuerpo amigo querido fue un buen intento pero ese no es porque la que yo estoy buscando es muy llamativo es donde pablo dice que nadie me moleste porque yo llevo en mi cuerpo las heridas de jesús donde está eso donde está eso dios mío y ya esto se grabó se está grabando la gente sabe que se está grabando en cincelejo la gente sabe que son la renovación carismática de cincelejo en donde gálatas ahora si estamos de acuerdo por ahí si puede ser y ahora nos van a dar la cita exacta tenga la gentileza señorita incorpórese póngase de pie no se incorpora señorita señorita allá está discutiendo y no se para otro que diga gálatas que ese si es gálatas seis diecisiete no gálatas seis diecisiete ese versículo a mí me ha hecho pensar mucho porque claro cuando uno piensa en las heridas de cristo uno piensa en las santísimas llagas de nuestro señor pero pablo no se está refiriendo directamente a estigmas pablo se está refiriendo a que en el servicio servicio de cristo le ha tocado el muro porque como él es labrador guerrero constructor y mensajero le han pasado muchas cosas oiga me está gustando esto de hacer los exámenes así en público yo he dicho mensajero pablo utiliza varias palabras parecidas a mensajero no utiliza la palabra mensajero que en griego se dice ángelos ángelos es la misma palabra de donde viene ángel pablo no se llama exactamente así mismo ángelos pero se utiliza una palabra en otro lugar a ver si la encuentran por favor renovación carismática sin celejo despertar él dice les hablamos a ustedes como embajadores de cristo embajadores o sea mensajeros en donde dice san pablo que él es un embajador de cristo y que está hablando como embajador de jesucristo es decir como mensajero en donde lo dice en donde lo dice dios mío por favor ayuda un este pueblo ahí está levántese por favor señor que usted si hace caso la otra niña no hizo caso en segunda de corintios 5 20 vamos a ver si es verdad eso vamos a ver segunda de corintios capítulo 5 versículo 20 somos pues embajadores de dios en lugar de cristo ahí está o sea que pablo se reconocía como verdadero que embajador o sea mensajero el que lleva el mensaje esto está tan bonito sigamos sigamos que esto está bonito a ver otra en que lugar dice san pablo yo sembré apolo regó ve se está comparando con el agricultor yo sembré apolo regó solo dios es el que da el crecimiento yo sembré apolo regó en donde dice san pablo eso que es el lugar en donde él se confiesa como un verdadero labrador de la viña del señor aquí la señora de la primera fila por favor primera corintios primera corintios capítulo 3 del 6 al 8 o sea que fíjate que no me estoy inventando nada él se llama labrador en primera corintios 3 del 6 al 8 él se llama labrador él se llama cual fue el otro que dijimos él se llama mensajero porque se llama embajador en segunda corintios 5 hay otro lugar en donde él nos invita a que nosotros nos pongamos la armadura de la fe y utilicemos la espada de la palabra una sola persona a ver quien levanta la mano por favor usted se va a reivindicar Efesios 6 16 se ha reivindicado el caballero muy bien entonces dése cuenta dése cuenta y en otro lugar dice San Pablo el cimiento ya está puesto y es Cristo el cimiento ya está puesto y es Cristo y dice que desde ahí hay que edificar o sea que él también era constructor en donde dice San Pablo el cimiento ya está puesto la roca ya está puesto el cimiento ya está puesto y es Cristo y hay que buscar edificar a partir de él en donde dice eso a ver por favor amado pueblo de Cincelejo primera de Corintios 3 11 dice ella vamos a ver si eso es cierto nos vamos a primera de Corintios capítulo 3 versículo 11 dice nadie puede poner otro fundamento fuera del ya puesto que es Jesucristo si en pero sobre este fundamento se edifica oro plata piedras preciosas o bien madero madera eno paja la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día lo descubrirá muy bien muchas gracias entonces te das cuenta que San Pablo utiliza estas comparaciones es decir no es un invento ni mucho menos no es un invento mío sino que él se veía así él se daba cuenta que él estaba haciendo esa obra para la gloria de Dios pero también se daba cuenta de su tremenda debilidad vayamos entonces nuevamente por favor segunda Corintios capítulo 4 versículo 7 este tesoro cual será el tesoro el tesoro del evangelio el tesoro de la gracia divina el tesoro de la obra del espíritu este tesoro y quien lleva ese tesoro todos los servidores cuando usted evangeliza a su vecina usted le está dando un tesoro cuando usted le comparte el evangelio a su compañero de pupitre a su compañero de salón de clase cuando usted da testimonio de Cristo en ese taller en ese restaurante en el que usted trabaja usted está compartiendo un tesoro pero San Pablo nos advierte que el tesoro está en vasijas de barro piensa piense usted lo valioso que es un tesoro y piense el peligro en el que está y nos hace una lista de las cosas que le han pasado a él de todas maneras atribulados mas no abatidos sumergidos en apuros mas no desalentados perseguidos mas no abandonados derribados mas no destruidos siempre llevamos por doquiera en el cuerpo la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mis hermanos ahí está la segunda clave para la sanación de los servidores usted que es una persona inteligente usted dirá un momento y la primera porque le digo que es la segunda clave y la primera cual será la primera ya la dije solo que no la enuncia con ese nombre para la sanación de los servidores que es lo que llamamos la sanación particular porque todos necesitamos sanación general eso por más que usted haga cara de que no yo no necesito yo estoy bien como estoy no señora usted necesita sanación general pero además de la sanación general uno necesita sanación particular y las claves para la sanación particular las estamos encontrando en segunda carta a los corintios capítulo 4 versículos del 7 al 18 ese es el texto que dijimos desde el principio entonces cual será la primera clave dije que la segunda es la que aparece ahí hacia los versículos 9 10 pero la primera cual será máxima concentración cual será la primera clave porque ya está enunciada ya la dijimos lo que pasa es que no la subrayamos pero si la dijimos realmente la palabra ni siquiera la pronunciamos es una pregunta muy difícil la primera clave vamos a dar las claves usted puede poner ahí un subtítulo claves para sanación del servidor la primera la primera clave se llama humildad llevamos este tesoro en vasijas de barro cuando una religiosa se considera gran cosa porque ha hecho una profesión o porque lleva un hábito ahí pierde cuando un sacerdote se cree gran cosa porque yo soy el de la parroquia yo soy el que manda aquí a mi fue el que me nombraron yo soy el de los estudios ahí pierde ahí pierde cuando usted está sirviendo en la renovación carismática y usted se llena de orgullo y usted dice yo llevo 23 años sirviendo y aquí siempre se ha hecho así a usted se le subió el orgullo ahí pierde la primera clave de sanación para el servidor se llama como se llama necesitamos humildad reconocer que llevamos el tesoro en vasijas de barro eso es lo primero que necesitamos segundo en el versículo 10 que había sido citado por el señor aquel el caballero que luego se reivindicó yo lo llamo el reivindicado en ese segundo corintios capítulo 4 versículo 10 dice san paulo una frase profundamente mística llevamos por todas partes la muerte de jesús para que también la vida de jesús se manifieste en nosotros eso dice segunda corintios 4 10 o sea que nos está hablando de la muerte y que y la vida a ver observación aguda profunda si le hablan a usted de la muerte y de la vida eso como se llama en lenguaje cristiano murió y resucitó eso como se llama en lenguaje cristiano yo quiero que salga la palabra pascua pascua sagrada fiesta de la luz este es el día del señor pascua entonces la vida del servidor tiene que ser una vida una vida que aquí la hermanita querida lo dijo una vida una vida pascual una vida en pascua entonces cuáles son las claves estamos en un tema muy importante yo veo que ustedes se quedaron fue con el tema del hambre que dijimos antes entonces ustedes se desconcentran porque están en el hambre no, uno tiene que tener hambre pero seguir trabajando entonces mire la primera clave se llama la segunda clave se llama pascua entonces mi vida tiene que ser humilde y mi vida tiene que ser pascual y la vida pascual como es que todo lo que llegue a mi vida todo lo que yo sufra todo lo que llegue a mi vida y yo sufra yo lo tengo que unir a que a la muerte de Jesús y entregando todo lo que llega a mi vida a la muerte de Jesús es decir a su cruz con el experimento la fuerza de la pascua vida humilde vida pascual usted ya se da cuenta que esto nos lleva una tercera clave importantísima que está implícita aquí como le voy a llevar yo mis contradicciones sin sabores humillaciones persecuciones toda esa lista que hizo San Pablo como se la llevo yo a Jesús que necesito hacer para llevarle eso a Jesús que necesito que necesito que necesito que necesito ¿Cómo hago para llevarle todo eso a Jesús? ¿Qué tengo que hacer para llevarle eso a Jesús? Nada, la gente no responde ¿Qué tengo que hacer para llevarle todo eso a Jesús? ¿En dónde le llevo todo eso a Jesús? ¿Cómo le llevo todo eso a Jesús? ¿Cómo se lo llevo a la cruz? ¿Cómo? Orando, lo dijeron allá Entonces, el servidor que no tiene oración ¿Esa oración será comunitaria o será personal? Personal Porque lo que te está haciendo sufrir a ti tal vez no es lo mismo que hace sufrir a otra persona Y si tú todo lo vuelves oración comunitaria entonces te va a pasar como en un grupo de oración En que la gente Había por allá una señora que oraba Señor, te pido Que esa persecución tan horrible que me tienen en este grupo Entonces dice uno Le estaba orando a Jesús o le estaba mandando un mensaje al resto del grupo Entonces la oración tiene que ser ¿Qué? Personal Entonces, ¿Cuáles son las defensas de un servidor para tener sanación particular? El servidor ha de ser humilde El servidor ha de ser pascual Ha de tener una espiritualidad de pascual Pero para eso ¿Qué necesita? Oración 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 Humildad Oración personal Vida pascual Ese es el orden lógico Se lo repito Humildad Humildad ¿Qué es? Soy de barro Soy de barro ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré al Señor? Hombre de barro soy Humildad Segundo Oración Oración personal ¿Qué cree usted que le pasa a un servidor que no hace oración personal? Yo se lo voy a explicar Para que usted vea que todo esto es muy lógico Cuando un servidor no hace oración personal Lo que le va a pasar Es que los problemas que le llegan Como él no los entrega Se le van acumulando Y acumulando Y acumulando Y acumulando Y acumulando Y acumulando Hace un escándalo Hace un escándalo Deja todo tirado Ahí le dejo su grupo Bien pues hagan lo que quieran Yo me voy Yo me largo Esto no tiene ningún sentido Y esto es una iglesia de hipócritas Y además Yo me sentía mal Siempre me sentí mal Usted viera lo mal que me sentía Pero que pasó Que la persona estaba Acumulando Y acumulando Y acumulando Y acumulando Y acumulando Y acumulando Y acumulando Hasta que un día Explotó Ese día Ese día explotó Y se acabó O sea que uno sin oración No es nada Uno sin oración no es nada Porque sin oración se te va a llenar pronto El depósito de las amarguras Todo ser humano Tiene un pequeño depósito Que según la geografía De cada organismo Queda en un sitio distinto Por ejemplo Hay gente que tiene El depósito de las amarguras Se llama así El depósito de las amarguras Usted lo puede tener Por ejemplo En el estómago ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted se va llenando Y llenando Entonces le da una ¿qué? Una gastritis Otro lo tiene Un poquito más abajito En el colon Entonces son esas personas Que tienen un problema Y en el colon Siempre el colon Problema del colon El depósito de las amarguras Otra persona En el hígado Y así sucesivamente Se llama el depósito de las amarguras Por eso tenemos que hacer Todo lo posible Por desocupar El depósito de las amarguras ¿Dónde le queda a usted El depósito de las amarguras? Cada uno responda No me tiene que decir Cada uno responda Cada uno sabe Donde le queda El depósito de las amarguras Claro que hay gente Que parece que tiene varios Bueno sigamos con San Pablo Mejor Ya vamos terminando Mis hermanos Esto es muy bello Esto es muy importante Llevamos tres características Que debe tener un servidor Para sanarse De sus Heridas Particulares Porque las heridas Generales Las tenemos Como todos los seres humanos Las tres características Es que el servidor Tiene que ser humilde Saber que tiene El tesoro En vasos de barro En segundo lugar Tiene que ser Oración personal Tiene que tener Oración personal Además el servidor Tiene que Llevar una vida Pascual Eso significa Que tengo que Renovar La experiencia De la Pascua Una y otra vez Por eso es tan bella La oración De alabanza Porque cuando usted Le entrega a Cristo Y alaba A Cristo Usted se llena De la Pascua Del Señor Sigamos leyendo Esto está muy emocionante Muy emocionante El Padre me dijo Termine antes De las once Vamos a terminar Antes de las once Dice aquí Nosotros los que vivimos Somos siempre entregados A la muerte Por causa de Jesús Para que de igual modo La vida de Jesús Sea manifestada En nuestra carne mortal Esta es la experiencia Pascual De la que hablábamos Más adelante dice Pero teniendo El mismo espíritu De fe Según está escrito Creí Y por esto hablé También nosotros Creemos Y por esto Hablamos Hablamos ¿Por qué se metió Pablo en tantos problemas? Porque él llegó a la fe Y llegó a la predicación La fuente De todas las torturas Que él sufrió Las cárceles Que padeció Los azotes Los azotes que le cayeron Encima Todos los problemas Le vinieron Porque él tenía fe Y él tenía predicación Y que es lo que nos Está diciendo aquí También nosotros Creemos Y por esto Hablamos Es que es lo que Nos está diciendo ahí Eso se llama Perseverancia Lo peor Que puede hacer Un servidor Es detenerse Eso es lo peor Que usted puede hacer Usted debe permanecer En la perseverancia Porque es indispensable La perseverancia Querida amiga Querido amigo Porque si usted Retrocede Ante el perro Que le ladra Y vuelve a pasar Por ese camino El otro día El perro ya Mide el doble Y luego el perro Mide el doble Y luego es un perro Gigantesco Y luego el perro Lo humilla Lo destruye El perro me ganó Hermanos Usted agranda Al perro Cuando huye de él Escriba Que le conviene Usted agranda Al perro Cuando huye de él Usted tiene Que perseverar Me fue mal En una predicación Este servidor Que ustedes Están conociendo Ya conocen Este servidor No crea Que todo le sale bien Aquí donde me ven Yo he tenido No solo problemas Pecados Dificultades Sin compresiones Yo he tenido Verdaderos fracasos Verdaderos fracasos Todo eso Lo forma uno Y cuando usted Tiene un verdadero Fracaso Usted tiene dos Posibilidades Va y se encierra En su pieza Y empieza Como los leones A lamerse Las heridas Pobrecito Pobrecito De sangre Si no No lo hubieran Dado por muerto Pero después De que lo dieron Por muerto Porque había Derramado Tanta sangre Él se levantó Se sacudió Y siguió El servidor Solo se sana Caminando Uy esa frase Me sacude Esa frase Me sacude El servidor Se sana Caminando No se detenga Usted pertenece Al ministerio De intercesión Estaban orando Por una intención No salió nada No funcionó nada No sirvió nada No se detenga Si retrocedes Ante el perro Lo haces crecer No te detengas No te detengas Eres de Cristo Pablo tuvo Fracasos Si Fuertes Si Cuál fue uno De los peores Fracasos Su predicación En Atenas Cuando Pablo Predicó en Atenas Tuvo su peor Fracaso Su peor Fracaso Porque tenemos Carta a los Tesalonicenses A los Galatas A los Corintios Y no tenemos Carta a los Atenienses Porque fracasó Le fue muy mal En Atenas Por eso no tenemos Carta a los Atenienses Y que hizo Pablo Después de fracasar En Atenas Se sacudió Le fue mal Admitió que le había ido mal Y siguió para abajo La provincia de Acaya Y en la provincia de Acaya La ciudad de Corinto Y que hizo en la ciudad de Corinto Otra vez volver a empezar La vida tuya Y la vida mía Estará siempre llena De fracasos Y dificultades Y hay que seguir El servidor Se sana Caminando La sanación Te va a venir Pero la salvación No te va a venir Si tu Te acomplejas Retrocedes Y te dedicas Solamente A lamerte Las heridas Por eso dice Creí Y por eso Hablé Termina diciendo Versículo 16 Por lo cual No desfallecemos Antes bien Aunque nuestro Hombre exterior Vaya decayendo El hombre interior Se renueva De día en día Nuestra tribulación Momentánea Y ligera Va labrándonos Un eterno Peso de gloria Cada vez más Inmensamente No ponemos La mirada En las cosas Que se ven Sino en las que no se ven Las que se ven Son temporales Las que no se ven Son eternas Ahí nos está dando El último consejo De esta noche Necesitamos Poner la mirada En la recompensa Eterna ¿Cuántos consejos Nos salieron? ¿Cuántas claves? Si hay gente aquí Que está tomando apuntes O no Por eso ¿Cuántos salieron? Cuéntelos Unos dicen que cuatro Otros dicen que cinco Yo creo que lo mejor Es volver a empezar La predicación Unos dicen que cuatro Otros que cinco Esto es de llorar Dios mío A mí me habían dado Unas referencias Muy altas A ver Hagamos cuentas Primera clave Humildad En eso estamos De acuerdo Llevamos el tesoro En vasijas de barro Segunda clave Oración personal Sin oración personal Acuérdese que usted Tiene el depósito De las amarguras Ubique donde lo tiene Usted tiene el depósito De las amarguras Cuando usted empieza A tener problemas Y se empieza a enfermar De algo Quiere decir que ahí está El depósito De las amarguras Bueno Entonces segundo Oración personal Tercero Vida pascual Eso sí Ese era el número tres Que implica Llevarle a Jesús Todos mis dolores Todos mis problemas Pero también Experimentar desde Jesús La fuerza de su pascua Que me levanta Ese era el número Tres Clave número cuatro Perseverancia Hay que seguir caminando He fracasado No me fue muy bien Las cosas no salieron Como esperaba Seguimos caminando Seguramente con humildad Con oración Y con vida pascual Pero seguimos caminando Perseverancia Y quinto La mirada En lo que no se ve La mirada En la eternidad Hoy se predica Muy poco De esta dimensión Del servicio La mirada En la eternidad Porque es indispensable La mirada En la eternidad Es indispensable La mirada En la eternidad Porque muchas veces No vas a encontrar Quien reconozca Todo lo que tú Has intentado Y tú no puedes Depender de eso Tú no puedes Depender de un Gracias Tú no puedes Depender de una ofrenda Tú no puedes Depender de un aplauso Tú no puedes Depender del cariño De la gente Porque tú dependes Del que te amó Desde siempre Y para siempre Entonces por última vez Repasamos las cinco claves Y con esto Terminamos nuestro tema De este día La gloria sea Para Jesucristo Cinco claves De sanación Particular Para los servidores El servidor Necesita trabajar En Humildad Oración Personal Vida Pascual Perseverancia 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 Mirada En lo eterno La mirada En la eternidad Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo NA Primer Bend breath Señor B degree C B B B B B B B B Gracias por ver el video.